Música 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 Di tongatiah mainek ko durong teko Tempundi Ya Lo Maksudisi Sinta Langkali waniku Bapak Yang Gracias, gracias. ¿Qué dice los dijeron? ¡Soy ese! ¡Soy ese! ¿Claro? Si, ¿soy ese ese? Mejor mejor. ¿Dadi, ¿no? ¿Yo mejoraba? ¿Lo mejoraba? ¿De mí? ¿Los dejeron que no se pagaba. ¿No? yo lo quiero donde le dije al palco y luego, que no me tsunami ya que si me sorprendí ah, que no te sorprendí luego si va a preguntar lo que no lo di, no me gusta me guste me guste mi trabajo también más el carajo de este niño de este niño si no me gusta si no me gusta no me gusta ¿no? si no me gusta si no me gusta en la vida es que no me gusta no me gustan si no me gusta no me gusta Es que me lloran Bueno, porque es muy triste Pero yo no me gusta, no sé, me gusta Me parece que me lloran en la vida Es que te va a pasar a pasar ¿No? No, no me lloran Tenía gente, la gente se va a llegar a la paz La gente se va a llegar a la paz Me lloran, me lloran, como están en la repot Tó que lloran, me lloran sí, lo que yo tengo... yo tengo agreeable ¿más, de verdad, de verdad, pero también mi mamá... ¿más, duro, dulce, 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 dulce... ¿me tu diics지만 a mi mamá... sí, no te dijes nada de alegría a como yo 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 es y 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 yo no yo no yo no yo no yo no matis se nos 46 no si no wachta e hai 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 en sí que esto me dice como tengo que no me voy a ver la 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 en la y 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